hola chicos como están buenos días el día de hoy les traigo otro blog son las 8 de la mañana y yo estoy despierta desde muy muy temprano me puse a hacer un poco de ejercicio y me tomé un té que que busque por internet para como desde es de todos como para desintoxicarse y lo he estado haciendo he estado tomándolo y pues si me puse a hacer un poco de ejercicio pero yo terminé súper cansada y más que no he dormido bien por dos días porque mi bebé tiene gripa tiene un poco de gripa y no no ha podido dormir bien y ayer en la noche dejé los trastes sucios y o sea mi hábito está muy mal acostumbrado porque por lo re bueno no por lo normal todos los días me levanto a tomar café y no lo he hecho y me siento creo que desmotivada pero ya me voy a poner las pilas mayor no lave los trastes de la ahí en la cocina los dejes sucios y ahorita me va a poner a limpiar los trastes a lavar los trastes y siempre si me voy a tomar un café porque no me siento como con ganas de nada pero imagínense hay que sacar ganas como sea cuando uno tiene niños tienen que salir esas ganas no sé de dónde pero van a salir espérenme tantito miren por más que yo quiero dejar limpio y no no pude dejé aquí unos trastes y miren quiero enseñarles que esto es lo que he estado tomando es ginger canela y hojas de laurel pero creo que yo me excedí de canela es la primera vez que lo hago y le pueden agregar un poco de jamaica pero como yo estos ingredientes ya los tenía aquí pues ya no pude bajar por la jamaica por por la niña como está enferma no puedo salir pues entonces me voy a hacer el café y a empezar el día i never stopped to see you cry y acabé de limpiar pero ahora solo me falta barrer y mapear pero no tengo cloros voy a tener que bajar por un cloros y miren aquí nunca les he enseñado esta puerta está abierta obviamente pero yo le puse esto porque la niña venía para acá y es un peligro y esta puerta estaba cerrada y yo le dije a carlos que me la volviera a abrir pero no sé pienso pienso cerrarla otra vez porque siento lo que no sé como cuando venga el caliente todo se va a ir para allá entonces no no me conviene y esta es la otra entrada ven aquí por mayormente pues esta es la entrada que yo entro y no sé yo siento calor y ahora sí creo que ya me active voy a abrir un poco para todos y acá mi gorda apenas se despertó no molesta la gordita bueno chicos ya terminé de limpiar mi cocina ya quedó mapeado barrido y obviamente que aquí yo trato de mantener limpio pero pues ustedes saben que tengo que volver a cocinar la niña agarró fresas y las dejo aquí pues es un caos esto pero yo voy a lo siguiente voy a ir este es el pasillo miren tampoco se los había enseñado y esa ropa hay que llevar al alambre pero espérenme tantito bueno les voy a mostrar el cuarto de mel y nada más que hubiera estado en su un poco de desastre pero miren este es el cuarto de mel es más grande el cuarto de ella y esto yo lo hice porque le colgué unas luces y al fin de cuentas le hice hoyos a la pared pero pienso quitarlas las voy a las voy a pintar uno ya me acordé esto era de que carlos puso la hamaca para kailani y miren aquí está la televisión de ella sus peluches sus libros desordenados hay una ventana que mira para atrás miren me gusta su cortina de ella nada más que no me gusta que ella las abra su cama miren yo no sé ella la tiene verdad ella tiene la maña de tenderla así y a mí no me gusta a mí me gusta que queden las almohadas por fuera tiene un tapetito tiene también su lamparita y como ustedes pueden ver ella es una niña y pues no sé qué está haciendo con mi desmaquillante aquí y pues trato de que ella sea un poco más ordenada con sus cosas porque miren tiene esto les voy a enseñar la otra parte aquí es donde yo pongo todo de mi bebé todo de aquí le pongo su wipeis que por cierto ahorita lo voy a volver a llenar porque ya está vacía ahí tengo más pañales no hayan a creer que ya no ahorita lo voy a me voy a poner a llenarlo y aquí lo tengo con sus cremas todo lo que ella necesita para tomar la temperatura sus peines para sacarle los moquitos no sé qué está haciendo aquí crema esto es para los para los chupones para cuando andas en la calle y los 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 desinfectes esto no sé qué hace aquí miren la cucharita mil cositas así que tienen el ok ahí van los pañales una toalla femenina este es el área donde juega ella y la bebé y todo esto lo pienso desinfectar ahora mismo y le pasé para acá la silla pero miren ella lo mantiene un poco desordenado con ropa una sábana y les voy a mostrar otra cosa este es el closet de ella y lo voy a tratar de ordenar hoy pero lo que me quiero enfocar es en esto porque es el área donde ellas están quiero sacar todo el pueden pueden dar cuenta que yo hice unos arreglos para san valentino esto los voy a ordenar y los voy a guardar y allá está el aire que es de ella y su ropa sucia bueno no no es ropa sucia esta no es ropa sucia pero esta sí es ropa sucia tengo dos bultos de ropa sucia y esta es una zapatera de ella y donde pone sus cositas aquí miren sus zapatos ahí pero miren uno está allá es un desorden total esto se lo puse más bajito aquí en la puerta para que ella pudiera colgar sus toallas pero miren no no entiendo que está haciendo un gorro aquí que está haciendo la mochila aquí yo solo se lo di para para que colgara cosas del secado de pelo y todo eso y ella puso aquí su lamita otra bolsita que ella tiene y esto se los recomiendo para las chicas para las chicas mi hermana le he tejido uno de estos que es para el frío para la cabeza miren esta cosa es para secar el pelo y te amarra y te sujeta el pelo súper bien ahí se me cayó súper bien ustedes saben como cuando te enrollas la toalla en el cabello pues es tipo así pero si igual ella quiere que yo le pinte el cuarto pero si se lo voy a pintar pero más adelante aquí te estaba pegada a su cama anteriormente ahí hay otras fotos y como pueden ver hay más fotos de ella ella con mi sobrino de ella de ella y yo le puse aquí unos cositos aquí para que ella se recuerde de lo que tiene que hacer lo primero que se despierta para que para que los mire que sea tener la cama, lavarse los dientes y aquí le había puesto otro ahí le puse que levantara todos los juguetes cuando terminara de jugar y aquí le puse otro I love you pero pues si chicos señores y señores este trabajo se me ha complicado porque hoy la bebecita se puso sus moñitos y no quiere estar tranquilita quiere que solo esté sentada aquí con ella se me van a ir los ánimos de limpiar mirenlo, mirenlo ahorita voy a ponerme a limpiar otra vez voy a esperar a que se tranquilice miren lo que acabo de hacer ella ella es la culpable si usted es la culpable ay Dios mío me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!